El INE, como ha estado constituido, es una institución que se ha construido por demócratas, de todos los partidos políticos, incluyendo también quienes hoy gobiernan, partidos políticos que antes estuvieron en el PRD o políticos que estuvieron en el PRD o en otras fracciones partidistas. Y el INE se construyó por el esfuerzo de todos los actores políticos, de izquierda, centro, derecha, humanistas, demócratas. Y este Instituto Nacional Electoral, en mi opinión, es un instituto que hay que conservar. Ha sido árbitro en procesos electorales muy competidos. Quienes hoy ostentan el poder ganaron a través de ese árbitro elecciones y han llegado a las mismas a ofendir la responsabilidad del poder. Y yo considero que al INE, como la mayoría de la sociedad ha opinado, el INE no debe tocarse, debe mantenerse como un árbitro imparcial. Ese árbitro ciudadano, ese árbitro garante de procesos electorales y democráticos en nuestro país. Desconozco el alcance. Venía leyendo una nota ahorita que en la madrugada hubo una iniciativa fast track por legisladores de Morena, que fue aprobada, que pretende hacer algunos recortes en algunos órganos electorales como el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No conozco hasta este momento en detalle los alcances, pero me quedo con el buen sabor de boca de que el INE en lo general no se hizo una reforma constitucional como se pretendía hacer, pues se respeta y se mantiene con esta garantía que he manifestado.